Aleluya, y hermanos, agradecemos siempre la bendición de poder tener reuniones alrededor del compañerismo en la Palabra de Dios, nuestra necesidad, y cada día por la Palabra de Dios vamos a ver cuánta necesidad tenemos de ello. Voy a leer la Escritura en Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5 vamos a leer el versículo 25. Dice así. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la Palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Oramos un momento. Amado Señor Jesucristo, queremos agradecerte, Señor, por darnos esta oportunidad de reunirnos alrededor de tu Palabra, por la fortaleza y la ayuda para cada uno de tus hijos, Señor, para esta reunión aquí presentes y también, Señor, a través de la transmisión. Al enfocarnos, Señor, todo este tiempo en tu Palabra y en las verdades que ella contiene, que pueda tu gracia, Señor, iluminar nuestro entendimiento, envolvernos en la atmósfera divina, Señor, de la revelación de tu Palabra, por la cual podamos ser tan, Señor, especialmente bendecidos y que sea una gran ayuda, Señor, esta reunión, Señor, por las verdades que estaremos evocando en tu Palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, sabiendo lo glorioso que es el poder de tu Palabra para bendecir cada creyente, que agradecemos infinitamente, Señor, porque es de nuestro anhelo, nuestro deseo que tu pueblo sea grandemente bendecido, que sus vidas cada día vayan de gloria en gloria, Señor, de poder en poder. Por lo tanto, Señor, entendiendo la fuente, por lo cual eso es posible, entonces, con gran expectativa, vamos a entrar a tomar este tiempo en tu Palabra, Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga. Pueden tomar haciendo. Aleluya. Entonces, bueno, hicimos una pausa para hablar un poco de lo que era el nuevo nacimiento, pero vamos a continuar ahora con nuestro tema de tomar el librito y comerlo, ¿no? Sería la parte número 154 y vamos a mirar ahora por la Palabra de Dios verdades que son nuestra necesidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que entendemos cuando el plan de Satanás de hacer su obra en el primer sello, una obra de engaño, una obra de aquietar la iglesia, una vez que logra eso, pues baja su caballo blanco y toma su caballo rojo. ¿De qué se trata? De atacar, de matar, en este caso, la vida del pueblo de Dios. Allá en las edades de la iglesia lo hizo natural, pero en este tiempo del fin nos damos cuenta que su plan es una masacre espiritual. Entonces, ¿cómo lo logra acá? Estaba sacando, apartando la vida que es Jesucristo, el Espíritu Santo del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, estamos mostrando cómo es que se propone, cómo es que hay una unción en toda la tierra en este día en el que nosotros estamos viviendo, una unción de la segunda crucifixión de Jesucristo que el profeta nos narró. Ahora, ese es el ataque de este personaje, para acabar con la vida suya, para acabar con su destino eterno, simplemente hay que lograr en el territorio suyo, en el terreno suyo, en la vida suya, sacar fuera de escena la única posibilidad de vida eterna para usted. Ese es Jesucristo. Entonces, ¿de qué manera, siendo que es una crucifixión espiritual, que Satanás quiere hacernos culpables, quiere hacernos cómplices de su plan? ¿Cómo tomaría lugar estas cosas? Entendimos de lo que se trata esta crucifixión espiritual. Y para ello, vamos a leer, una vez más, el párrafo 125 del mensaje La Acusación. El párrafo 125 de este mensaje La Acusación. Decía así, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo proceden entonces, entonces, predicador? ¿Qué está diciendo usted? ¿Cómo entonces está usted construyendo aquí su plataforma que ellos lo crucificaron a él? Por medio de sus credos, ellos están crucificando los efectos del Evangelio en la gente. Esa es la crucifixión. Una vez que se crucifican los efectos del Evangelio, entonces la gente entra a una condición. El pueblo, dice, estará sentado ahí nada más en esas grandes morgues, pero llamadas iglesias. Denominaciones trazan una línea con su credo. Y así, la palabra de Dios no puede tener ningún efecto en ellos. La palabra de Dios no puede tener... ¿Cómo? ¿De qué se trata la crucifixión? De que la palabra de Dios quede sin efecto en ellos. Muy bien, entonces, pero ¿qué clase de efecto? ¿Cuál es el efecto que se crucifica? ¿Cuál es el efecto del Evangelio? ¿Cuál es el efecto de la palabra de Dios? Específicamente, ¿cuál es el efecto que debería producirse en el creyente? Al que Dios lo encuentra, al que Dios lo visita con su palabra. ¿Cuál es ese efecto que Satanás busca que nosotros colaboremos con él para crucificar el efecto del Evangelio? El efecto de la palabra de Dios. Entonces, es importante que examinemos, porque no queremos ser parte de ello. Entonces, pero ¿cuál es ese efecto? ¿De qué se trata ese efecto del Evangelio? Entonces, lo que leímos en el libro, en la carta de Pablo a Efesios, Cristo pagó el precio para que el Evangelio corra a la gente. Por eso dice, él pagó, él dio su vida con un propósito específico, con un objetivo. Que el pueblo tenga acceso, el precio fue pagado para que el creyente tuviese acceso, para que el Evangelio sea predicado y el creyente tuviese acceso a trabajar con la palabra de Dios y ser tal lavado, de tal manera que no hubiese mancha ni arroja, ninguna cosa semejante en el creyente para que presentarse ante él un pueblo glorioso, una iglesia gloriosa, gloriosa, victoriosa, santa y sin mancha. Pero hasta ahí todavía tenemos cosas generales, cómo lograr esa limpieza, cómo lograr esa iglesia sin mancha, esa iglesia gloriosa, de qué cosas tenemos que lavarnos, ¿se da cuenta? Entonces, en todo el mensaje de la acusación no te va a darse cuenta de eso se trata y de hablar cómo es que la palabra de Dios no puede moverse entre la gente, de evitar que haya un resultado. En este caso, específicamente queremos entrarnos ahí, en el efecto del Evangelio, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo va a tomar lugar estas cosas? ¿Cómo puede venir a escena? ¿No? ¿De qué se trata el efecto del Evangelio? Entonces, ¿cómo podría tomar lugar una iglesia gloriosa? Pues, y todavía dice que sería presentada ante él, ¿no? Leímos la carta de Pablo a los Efesios. Jesús, él decía, el versículo 26, el versículo 25, marido amado a vuestras mujeres, así como Cristo, amó a la iglesia, lo amó, y se entregó a sí mismo por ella, pagó el precio. Todo lo que hizo Jesús fue con un objetivo, fue a la cruz. Luego decía, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a leer también aquí en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 dice esto. Versículo 7. 19, 7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, que ella, ¿no? Se vista del hino fino, limpio y replandeciente. Porque el hino fino son las acciones justas de los santos. Ahora empieza a darnos más luz acá, que se le ha concedido que se vista del hino fino. Pero ese hino fino son las acciones justas de los santos. Hay acciones que el creyente va a actuar y eso es de la manera en la que va a vestirse. Entonces, es importante el interés que nosotros tengamos en examinar cuáles son esas acciones en las que deberíamos estar operando, en las que deberíamos estar laburando, para llegar a esa realidad gloriosa de ser ese tipo de creyentes. Porque fuera de eso no va a haber ninguna posibilidad para ninguno. Todos tenemos la misma posibilidad, todos. Pero se requiere entendimiento para saber aprovechar el día tras día que está pasando. No regrese el tiempo. Y a todos se nos concedió un tiempo. Dios sabiendo que ese es el tiempo suficiente que necesitamos para lograr ese objetivo de esa gran oportunidad de ser esa iglesia gloriosa. Entonces, eso es sabiendo por la palabra de Dios, cómo es que Él nos encuentra y de esa manera muestra su amor. Porque nadie buscó a Dios, Dios buscó al hombre. Nos muestra su amor y nos hace conocer que Él pagó el precio. Pero ahí es donde viene el malentendimiento. Que pensamos que Él pagó el precio para que hagamos o no hagamos nada. Pues vamos a heredar todas las promesas. Porque Él solamente es saber que Él pagó el precio y ya está. Y de ahí en adelante convertirme en mi amor de iglesia. Entonces, es importante que establezcamos eso. Y voy a leerles algunas citas del profeta. ¿Por qué? Porque usted tiene que luchar y liberarse del concepto que se ha bombardeado por mucho tiempo. Y usted hasta puede decir que ya no lo cree. Pero las acciones nuestras muestran lo que está dentro de nosotros. Muchas veces usted en su mente entiende muchas cosas, pero no lo puede llevar a la acción. Porque las cosas que predominan están adentro. Porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón, es lo que habla la boca. Es aquello en lo que más se ocupa, de lo que más se abunde en su corazón. Y una de esas cosas es dejar que Dios lo haga todo. Recuerde, dos millones se fueron al infierno. ¿Por qué? Porque, oh, Dios va a liberarlos, qué bien. Dios va a destrozar Egipto, qué bien. Dios va a cruzar el Mar Rojo, todo, qué bien, qué bien. Cuando la hora les toca a ustedes. A ustedes ahora les toca pelear. Ahí nadie aceptó. Nadie aceptó. ¿Por qué? Porque estaba ese pensamiento, otra vez, aquí en el tiempo del fin, está establecido. Que nosotros simplemente lo aceptamos. Lo que Él hizo, Él fue a la cruz. Y de ahí en adelante nos congregamos y ya listo, reposamos. Es que hay algo que va a pasar en nuestra vida, que Él lo haga. Si no, pues no hay nada que hacer. Todo está predestinado, además. Es el pensamiento con el que usted debe luchar. Porque estamos mostrando aquí, en el fecio, Él pagó el precio para que llegue a la iglesia gloriosa. Pero en Apocalipsis dice, se le concedió, se le dio la oportunidad, se le dio la opción, se le entregó todo lo que necesitaba, pero ella debe actuar en acciones que le harán vestida y no desnuda, como la odisea. Entonces, el objetivo en el cual nosotros tenemos que centrarnos es en, ¿hay alguna parte que nos toca a nosotros actuar? ¿O será que simplemente hay que navegar con la corriente de que todo lo hace Dios? Y nosotros simplemente no tenemos que trabajar nada por ello. Porque debemos ser sinceros en entender lo que es el mundo de la gracia, ¿sí? El mundo de la misericordia. Que nosotros vemos que esas cosas, ¿cómo toman lugar? ¿Qué se requiere para ello, no? Entonces, miremos aquí algunas escrituras de que el profeta nos narra acerca de este entendimiento. Vimos eso en el mensaje que predicamos en el nuevo nacimiento. Que la primera parte que nosotros creemos, luego tenemos que trabajar hasta recibir el Espíritu Santo. Eso es, una gente con el Espíritu Santo, esa es una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. ¿Sí? Pero para ello tuvo que haber un trabajo. Dice aquí el mensaje, la manera provista por Dios para este día. La manera provista por Dios para este día. Es el párrafo 53. La manera provista por Dios para este día, del año 64. Párrafo 53. Este es algo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Es algo que nosotros necesitamos establecer en nuestro corazón. Cuando usted lo establezca esto, listo, de ahí en adelante empieza a cambiar. Pero mientras no lo establezca en su corazón, sigue, ve, deambulando, sin hechos. Correctos. Párrafo 53. No somos una planta híbrida, ¿no? Está hablando de lo que es el resultado, de lo que es una planta híbrida. Pero no somos una planta híbrida. No uno quien hay que mimar y acariciar. Eso no es el creyente. Hay que mimar y hay que acariciarlo, hay que cargarlo, porque si no, pues, ¿no? Luego dice, los cristianos son verdaderos artículos de Dios nacidos genuinamente. Ahora, este es uno que ha nacido genuinamente. Cuando ellos están, dice, en esa condición, dice, ellos pelean por su posición. O sea, ellos pelean por su posición. Ellos pelean por su posición. Y luchan hasta que se van de esta tierra. Y luchan hasta que se van de esta tierra. Cada paso que dan es una lucha. Dios le dijo a Moisés que le había dado la tierra. Él le dijo a Josué, todo lugar que pisare el pie, os da la planta de vuestros pies. Todo lugar que pisare el pie o la planta de vuestros pies, os lo he dado. Ellos tenían que pelear por cada pulgada de ellos. Recuerden, recuerden que Canaán era tipo del Espíritu Santo. Pero ellos tuvieron que pelear por eso. Tenían que entrar a Canaán y pelear para establecerse en Canaán. Lo cual era el Espíritu Santo. Tenían que luchar, tenían que pelear. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Por eso que, hermanos, piénsenlo. La Biblia dice que sería como lo de Noé. No es que Dios no quiera llevar gente. Sino que la gente está, entramos en una posición, muchos conscientes, otros subconscientes, de que no vamos a hacer nada. Cualquier cosita difícil que lo haga Dios. Cualquier cosita difícil que lo haga Dios. Y de esa manera, uno pues queda fuera de escena. Y ahí es donde la Biblia dice que Satanás, si fuera posible, engañaría a los escogidos. Y muy pocos lo lograrán. Recuerden eso. Porque hay gente que caminará, ¿no? Algunos lograrán conquistar ciertas virtudes. Porque hay siete pasos hacia el mundo del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es lo que nos detiene? Simplemente la soberbia. La soberbia de entregarse en nuestro propio plan. Y no en el de Dios. Porque si seguimos el de Dios, simplemente nadie se hace problema. Por eso el profeta dice, le dijo a José, todo lo que pisara en la planta de vuestro pie, los lo he dado. Pero ellos tenían que pelear por cada pulgada de ello. Y nosotros también tenemos que pelear por cada pulgada de ello. No es algo a lo que hay que mimar y acariciar y darle vueltas de esa manera. Y decir, bueno, te llevaré allá para ver qué te parece. Tú me darás tu opinión. Esa no es una manera alguna de venir. Entonces, nosotros nos damos cuenta. Dice, Dios no dijo que esa era la manera correcta después de mimar y acariciar a la gente. No. Venimos a una verdadera lucha. Cuando usted toma la opción de la vida cristiana, por eso el profeta dijo, cuando toma la decisión de ser cristiano, desde ahí en adelante empieza la real batalla para usted. ¿No? Dijo el profeta, no me convertí en cristiano para evitarme los problemas, sino para entrar de ahí en adelante en esa gran batalla. Voy a leerles otro mensaje de las bodas del Cordero. Si el creyente, hermano, cualquier creyente que logre establecer este entendimiento en su corazón, casi no tiene la opción de ser derrotado ya. El problema es esto, que uno le escuchó, escuchó de cada predicador. El problema dice, no, le escuché nomás. Pero cualquier cosa que escucha y cuadra con su deseo se establece. Se queda ahí pegado. Qué bonito, ¿no? Que nos digan, no tienes que hacer nada, ya todo está. Es lo mismo que le dicen, no tienes que trabajar, solo anda a cobrar tu sueldo. ¿Sí? Dice, no me lo creo, pero le gusta. Y en este caso de las cosas espirituales, se establecen ahí. Pero se da cuenta que David y todos los de la Biblia dijeron, no, no, no. ¿Cómo? Tiene que ser algo que me cueste. Porque yo se entendía la forma en la que Dios sobra. Entonces, el párrafo 27 del mensaje de las bodas del Cordero. Dice así, 27. Desearía hablar en esta noche sobre el tema de las bodas del Cordero, solo por unos cuantos minutos. Todos estamos familiarizados con esta escritura. Sin duda, su precioso pastor aquí ha abordado este tema muchas veces. Y sabemos que va a haber una novia. Y que va a haber una cena de bodas que se servirá en el cielo. Eso es tan seguro como Dios lo es, por cuanto es su palabra. Y nosotros sabemos que esos que formarán esa novia van a ser su iglesia. Y ellos van a aparecer delante de él sin mancha ni arruga. ¿Qué está tomando? Efesios 5. Lo que leímos. Van a aparecer sin mancha ni arruga. Pero para eso, dice, ellos tienen el material en la tierra ahora mismo para prepararse a sí mismos. Porque uno toma, ya él pagó el precio. Uy, somos una iglesia porque él pagó, ya estamos limpios, no hay nada que hacer. Ellos reciben el material aquí en la tierra para ellos mismos prepararse. Y cuando usted entiende eso, recuerde, ese es el efecto que quita. Porque el Evangelio, el efecto del Evangelio, ¿cuál es? Que el creyente tome la palabra de Dios y empiece a prepararse hacia ese objetivo. Y ese, el Evangelio debe tener el mismo efecto. El efecto del Evangelio está escrito en la Biblia y es el plan de Dios. Cristo murió, pagó el precio para que el Evangelio vaya a los creyentes. Y el creyente tome el Evangelio, la palabra de Dios y empiece a trabajar hacia ese objetivo final. Y eso es lo que Satanás buscará en el tiempo, matar eso. No evitará que usted reciba la palabra de Dios, si puede. Si no puede hacerlo, lo dejará. Pero lo que sí va a evitar y lo que luchará con todos, lo que él tenga es evitar el efecto del Evangelio. Entonces dice, ellos tienen ahora el material para prepararse aquí, para Efesios. Y luego, dice el párrafo 28. Si se fijan, dijo, ella se ha preparado. ¿A dónde va otra vez? Apocalipsis 21. Ella se ha preparado. Muchos dicen, si el Señor quita de mí ese mal espíritu de tomar, o de apostar, o de mentir, o de robar, o lo que sea, yo le serviré. Yo sí quiero servir al Señor. Pero Él tiene que hacer algo en mí, si no, ¿cómo? Y usted va a escuchar este tipo de predicación. Tranquilo. Ya Dios hará algo con Él. Ya Dios hará algo. Ya Dios hará algo. Eso siempre. Pero no es un lenguaje bíblico eso. Una vez que Dios se encuentra, Dios se encuentra y le da su palabra, e dice lo que Dios le toca hacer. Pero de ahí adelante es lo que la persona hace con respecto a lo que Dios le confió. Entonces dice, si Él quita eso, yo le serviré. Pero eso depende de usted. Usted tiene que hacer algo también. Porque la Biblia dice, el que venciere, heredará todas las cosas. O sea, los que vencieren. Ustedes tienen el poder para hacerlo. Ustedes tienen el poder para hacerlo. Pero tienen que estar dispuestos a entregarlo. Ahora ese es poderoso. Eso es lo que yo veo. Cada creyente puede ser un verdadero creyente. Puede salir de esa condición tibia, de esa condición que opera, pues, digamos, en el montón de la tibieza, de la mediocridad. Cada creyente tiene el poder para hacerlo. Pero solamente, dice el profeta, tendría que estar dispuesto, estar dispuesto, estar decidido, estar animado hacia ello. ¿Sí? Él tiene el poder para hacerlo, pero tendría que estar dispuesto a trabajar por ello. ¿Estamos? Hay, pues, muchas escrituras. Que la palabra de Dios Declara Es el párrafo, el mensaje de desesperación, es uno más, uno más. Hay bastante, ¿no? Pero vamos a colocar eso nada más y luego ya. Queremos establecer eso. Desesperaciones párrafo 7. Dice así, uno tiene que hacer algo que Dios pueda honrar. Uno tiene que hacer algo, pero que Dios pueda honrar. En otras palabras, que Dios le agrade. Hay que demostrárselo a Él. Hay que interesarnos en lo que le agrada y luego trabajar en Él. La gente que consigue todo tan fácil, ellos por lo general, Si no se esfuerzan por eso, ¿ve? No valoran eso. Dice el verso párrafo 8. Pareciera ser que ustedes saben, es como dicen, Si usted nació con la cuchara de plata en la boca, Ustedes han escuchado eso, que no se aprecia. No obstante, cuando hay que hacer un esfuerzo, uno aprecia el valor. Uno aprecia el valor. Ya usted puede leer, solamente le voy a leer, Y usted lo busca ya en su casa, Una iglesia engañada por el mundo. Párrafo 8. Recuerden, no estamos en una comida campestre, Sino en un campo de batalla. Mucha gente piensa, que cuando ellos se convierten en cristianos, Que eso es todo lo que necesitan hacer, una vez que me convierto. Es todo lo que necesitan hacer, y que solo, Eso lo concluye para siempre. Ya que son cristianos, y que todo, Y que todo les va a costar poco esfuerzo. Es el pensamiento. Ya que son cristianos, todo les va a costar poco esfuerzo. Dice el profeta, nunca reciban eso en su cabeza. Nunca, nunca. Sí, jamás. Son pensamientos errados. Por eso es que uno no hacía nada, hermano. Usted tiene que trabajar por usted. Dejemos ese mal costumbre, que alguien la tenga que hacer con nosotros. Y eso es lo que se trata, la segunda crucifixión de Cristo. Que a usted no le interese el efecto del Evangelio. ¿De qué se trata entonces el efecto del Evangelio? Uno recibe la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? ¿Para qué lo recibe? ¿Para qué toma su decisión? ¿Para qué se bautiza en el nombre de Jesucristo? Para llegar, para hacer una iglesia gloriosa. Para hacer una iglesia que sea vestido, del hino fino, limpio y resplaciente. ¿Qué es eso? Para recibir el Espíritu Santo. Para nuevo nacimiento. Recibimos la palabra de Dios para trabajar hacia el nuevo nacimiento. Hacia el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el efecto. ¿Qué es? Usted toma la palabra de Dios. El Evangelio debe tener un efecto. ¿Qué? Proberlo a usted a trabajar hasta llegar a lo que se necesita del Espíritu Santo. ¿Y cómo uno llega ahí? Pues siete pasos. Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, amor de Dios y amor fraternal. Ese es el efecto que quita. ¿Cuál es el efecto del Evangelio? Fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, amor de Dios y amor fraternal. ¿Sí? Ese es el Evangelio. Eso es lo que lo lleva a usted a hacer una iglesia gloriosa, santa, sin tachas, sin manchas, sin arrugas. Vestida de lino fino, blanco, limpio, resplandeciente. Sellado por Dios. Entonces dice el profeta, ¿qué es lo que buscará matar? Satanás es ese concepto. De lo que debe producir la palabra de Dios. ¿Para qué yo recibí la palabra de Dios? ¿Para qué Dios me encontró con su palabra? Ahora, buscará sacar eso fuera de escena del corazón de cada creyente. Que no le interese esa labor. Que él piense que eso él no tiene que hacerlo. Entonces nosotros encontramos, cuando Satanás trabaja, encontraremos creyentes que la estatura de un varón perfecto, no es su interés a ellos trabajar por eso. Como no es su interés, pues no lo conocerán. ¿Se da cuenta? No les interesará el tema minuciosamente. Pero cuando usted sabe, esa es mi labor, ese es mi trabajo que yo tengo que hacer, entonces usted empieza a informarse en ello para hacerlo bien. Fácil. Fácil. Entonces es un trabajo arduo que Satanás hace. Entonces dice el profeta, vimos que este espíritu, este Satanás, jinete en su caballo rojo, ahora va a cabalgar, va a matar, va a derramar sangre, va a quitar la vida a la gente. ¿Cómo? Si nunca llegan a la estatura de un varón perfecto, nunca tendrán un nuevo nacimiento. Nunca nacerán de nuevo. Jamás. ¿Por qué? Porque el profeta dice, cuando Dios va a sellar a alguien o va a darle su espíritu, primero lo examina. Como el que sella el vagón del tren. Lo sacude por todo lado a ver si ya todo está bien seguro. Así es. ¿Qué es lo que va a examinar Dios en usted para sellarlo? Fiel, virtud, ciencia, temblanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal. Él va a examinar esas siete virtudes. Por eso es importante que entendamos. Y eso es lo que quitaré el interés, el entendimiento de eso. Entonces, poco interés siendo que yo no tengo que hacer eso, le estás doy de un varón perfecto. Piénselo hermano, es tan sutil el engaño delante de nuestros propios ojos. ¿Por qué? Cada iglesia del mensaje sobre todo, pues tiene la pirámide, las siete virtudes lo tiene en cada tabernáculo y por todas las paredes y a la entrada, ¿sí? Y en sus Biblias y en todo lo tiene dibujado ahí. Pero trabajar por ello no está en su corazón. ¿Por qué? Algo le engañó. Eso deja que se encargue Dios. Si él lo hace bien y si no lo hace, tú tranquilo nomás. ¿Qué es el efecto del evangelio? La estatura de un varón perfecto. Porque una vez que una persona camina por ese camino, recuerde, él va a ser sellado. Por eso el profeta dice, ¿para qué viene el evangelio? ¿Para qué viene cada predicador? ¿Para qué viene cada creyente? Pues permítame leerles aquí. ¿Cuál es su trabajo en aquello que deberían ellos estar ocupándose? Voy a leer el mensaje de la estatura de un varón perfecto. El párrafo 172. El párrafo 172. Por eso es un engaño tan sutil, tan astuto. Que sin la palabra de Dios no nos damos cuenta que estamos trabajando bajo esa unción. Pero por la palabra de Dios usted debe entender que por qué cosas debe luchar que no se le arrebate de su corazón eso. Usted debe luchar por eso. Que no se le arrebate de su corazón eso. Párrafo 172 dice, nosotros no estamos construyendo una organización. Yo no estoy aquí en esta mañana para formar una organización. Escucha esto, Cristo no me envió a formar una organización, una iglesia, una religión. Él entiende esto, dice, Cristo me envió para tomar individuos, creyentes. Cristo me envió para formar individuos, para formar individuos a la estatura de Jesucristo. ¿Se da cuenta que ese es un trabajo que cada creyente lo debe entender y que ese es mi trabajo? ¿Para eso yo estoy aquí en la tierra? Para tomar creyentes y empezar a trabajar con ellos. Obviamente con mi propia, no podemos dar lo que no tenemos. Empiezo a trabajar conmigo, luego sigue el trabajo hacia otro. Para formar creyentes a la estatura de Jesucristo. ¿Cuál es esa? La estatura del abarón perfecto. El abarón perfecto es Jesucristo. Por eso cuando usted va, ¿cómo va a tomar? Tiene que tomar. ¿Qué? Esos siete pasos, esos siete caminos. Esas siete virtudes. ¿La fe? ¿De quién? De la iglesia ni del pastor. La fe de Cristo. La virtud de Cristo. La ciencia de Cristo. La templanza de Cristo. La paciencia de Cristo. El temor de Dios de Cristo. El amor fraternal de Cristo. El amor divino de Cristo. Todo de Cristo. ¿Sí? Y eso uno tiene que trabajarlo. Entonces el profeta dice, yo estoy aquí para... No dice que Dios forme a esos individuos. No, porque el evangelio debe tener un efecto. Si el profeta viene y tiene el evangelio, ¿para qué es el evangelio? Para tomar creyentes, para formar individuos a la estatura de Jesucristo. Para que ellos una vez que llegan ahí, ellos puedan ser la central de energía. Para que desde ahí de ellos, también se siga trabajando con el mismo objetivo. Para que ellos sean la central de energía y el lugar de habitación del Espíritu. Para eso hay que trabajar. Para eso no es decir, yo simplemente vengo a formarles que Dios va a hacer eso. No, yo vengo para trabajar. Yo vengo para trabajar hacia eso. Y cada creyente verdadero tomará la misma decisión. Empezará a trabajar y a ocuparse día a día. Con el sudor de su frente. Día a día por esas siete virtudes. ¿Se da cuenta? De eso consiste. Por eso dice, ve. Para que ellos puedan ser la central de energía y el lugar de habitación del Espíritu Santo. Por su palabra. Es por su palabra. Para edificar al individuo a ese lugar. ¿Se da cuenta? Para edificar al individuo a ese lugar. Entonces el profeta nos muestra que cada creyente. Por eso que usted va a encontrar en la Biblia. Que Pedro dice. Cada uno de los creyentes cuando empieza a decir. Dios nos dio la opción. Pagó el precio para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Leamos. Segunda de Pedro. Capítulo 1. Simón Pedro. Siervo y apóstol de Jesucristo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una dice. A los que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahí uno empieza. Es el primer escalón. Cuando la gente dice. Empezó ahí. Gracias y paz o sea multiplicada. De ahí en adelante. ¿Qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel. Que nos llamó para. Por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas. Por esas promesas. Llegaseis a ser participantes. Llegaseis a ser. Llegaseis a ser. Cada uno. Tiene que llegar a eso. Por esas promesas que tenemos. Llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O el amor divino. O el sello de Dios. Habiendo huido de corrupción. Que hay en el mundo. A causa de la concupiscencia. Entonces. Vosotros. No Dios. Vosotros. También. Vosotros también. Poniendo toda diligencia. Por esto mismo. Añadid. A vuestra fe. Virtud. A la virtud. Conocimiento. Vosotros. ¿Se dan cuenta? Esa es la Biblia. Y ese es el mensaje. Y esto es. Lo que Satanás. Busca quitar. Fuera de. Fuera del pensamiento. Fuera del objetivo. De los creyentes. Que en el corazón del creyente. No sea ese el objetivo. Yo trabajar por la estatura de un morón perfecto. Ni hablar. De eso que lo haga Dios. Yo me encargaré nada más de. Ampliar la. La foto de la pirámide. ¿No? La foto de la estatura de un morón perfecto. Poner los colores. Hacerle un gran cuadro. En la iglesia. En la casa. Y ya está. ¿Sí? Dibujarlo bonito. Pero que yo trabaje en eso. No. ¿De dónde viene ese pensamiento? Es exactamente el espíritu de crucifixión. Que gritó por Barrabás. Y crucifiquen a Jesús. Ese espíritu es el que produce eso. Nosotros. Esas cosas están en la tierra. Pero no sabemos qué lo produce. Lo produce el espíritu de crucifixión. Porque hoy. Justamente. Se trata de crucificar. El interés. En trabajar. Por la estatura de un morón perfecto. ¿Sí? Por eso. ¿Qué crucificará? Los efectos del evangelio. ¿Y cuál es el efecto del evangelio? ¿Cuál es aquello? En lo cual debe trabajar cada creyente. Pues. Llegar. A ser sellados. Llegar. A ser el templo del Dios viviente. Por eso. Cuando Cristo vino. Con las buenas nuevas. Cristo vino para anunciar. Las buenas nuevas. Lo cual es el evangelio. Trabajó con ellos. Hasta que los llevó a dónde. A hechos dos. ¿Se da cuenta? ¿Cuál fue el efecto del ministerio de Jesucristo. Que tenía el evangelio? ¿Cuál fue el efecto? Hechos dos. Él tomó el libro. Dice. El espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha agujido. Lea San Lucas. Capítulo 4. Dice. El versículo 16. Vino a Nazaret. Donde se había criado. 4. 16. De San Lucas. Vino a Nazaret. Donde se había criado. Y el día de reposo. Entró en la sinagoga. Conforme a su costumbre. Y se levantó. A leer. Y se le. Se le dio el libro. Del profeta Isaías. Y habiendo. Abierto el libro. Ayudió el lugar. Donde estaba escrito. El espíritu del Señor. Está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Para dar buenas nuevas. A los pobres. Buenas nuevas. ¿Sí? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? Me ha ungido. Para. Traer el evangelio. Para dar el evangelio. ¿Sí? Él está leyendo eso. Él está empezando su ministerio. Con ese objetivo. Voy a traer la buena nueva. Pero la buena nueva. O el evangelio. Debe tener efecto. Y eso se crucifica. En los días de Jesús. Trabajó Jesús. Y tuvo efecto. Terminaron un hecho dos. Entonces dice aquí. El espíritu. El Señor. Está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Para dar buenas nuevas. A los pobres. Y me ha enviado. A sanar a los quebrantados de corazón. Y a preguntar libertad. A los cativos. Y vista a los ciegos. Y a poner en libertad. A los primidos. Y a predicar el año agradable. Del Señor. No habló de la segunda fase. Que es el juicio. En ese tiempo. Eso es lo que dice la escritura. Que el profeta. Que el Espíritu Santo. Le dijo al profeta. Hoy se ha cumplido. Esa escritura. De juicio. Cuando él predicó dolores de parto. Porque Jesús cumplió la primera parte. Entonces. Cuando nosotros miramos. Aquí nos damos cuenta. Como es que. Pedro. Empieza a hablar. Y entraste en fe. Muy bien. No te detengas ahí. Y ya tu fe es preciosa. Ya llegó a ser como la nuestra. Pues entonces. Mira las promesas divinas. Que nosotros tenemos la opción. De llegar a ser partidos. Y de su naturaleza. Divina. Pero. Tienes que añadir. Si ya tienes fe. Añade virtud. A la virtud añade ciencia. Y hasta llegar al amor divino. ¿Se da cuenta? Entonces. Establecemos. Por la palabra de Dios. Y por el mensaje. Que esa parte. De los efectos del evangelio. Usted y yo. Lo tenemos que trabajar. Por eso. Él busca proponer. No hagas nada. Tranquilo. No trabajes. Es como que fuera alguien. A su empresa. A su institución. Donde usted trabaja. Oye. No trabajes. No hagas nada. Igual te van a pagar. Igualito. Igualito. Que si. Si. No trabajes. Los demás. Ay. A ellos que son tontos. Y se ponen a trabajar. Tú. Igual no trabajes. Igualito. Te van a pagar. Hay el que se lo cree. ¿No? Un perezoso. Pues va a estar. Festejando esa. Noticia. Pero es falsa. Porque la Biblia ya estableció. El que no trabaja. Pues no come. Si. Estableció esa regla. Y comerás el pan. Con el sudor de tu mente. Si. Entonces. Cuando usted entiende eso. Ya sabe. Que entra la vida cristiana. Para pelear. Por su posición. ¿Cuál es la posición que Dios le entregó? Mira. Conquista fe. Pelea por eso. Ahora si. Entra y conquista virtud. Conquista. Y usted tiene que pelear por eso. Si. ¿Por qué lo está haciendo? Para obtener que. ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es? La piedra de corona. Si. Por eso Pablo dijo. Yo lucho por llevar ese premio. El premio para estos guerreros. Para estos guerreros. Para estos soldados. Que lucharán por el. Para que el efecto. Para que el evangelio. No se quede sin efecto. ¿Cuál es el premio? La piedra de corona. El sello de Dios. La vida eterna. Si. Se da cuenta que esa es la labor. Que nosotros tenemos que luchar. Y de esa manera. Nosotros mismos. De una manera personal. Podemos evaluar. No podemos poner el termómetro. Porque usted va a empezar a informarse. Que es lo que es fe realmente. Empieza a entender. Todo el mundo de fe. Para entrar ahí. Yo quiero entrar ahí. Y saber. Si ya lo tengo. ¿Se da cuenta? Entonces. Ese es el trabajo. De Satanás. Lograr evitar. Que el creyente. Y vaya que lo ha logrado. Vaya que lo ha logrado. ¿Se da cuenta? Ahora. Ahora. Si yo tengo que conquistar. Entrar a ese mundo. Del estaturo de número perfecto. ¿Dónde empiezo? ¿Y qué es ese mundo? ¿A dónde voy a empezar? Por eso Pablo dijo. A esa fe. Que tiene que ser una fe preciosa. Igual a la nuestra. La fe de ellos. ¿Quién los coloqué? ¿Qué tipo de predicación lo colocó? La fe de ellos fue. Traída a escena. Fue ayudada. Por el ministerio del hijo del hombre. Dijo esa misma fe. A ellos. Que logran tener esa misma fe. Fuera de eso. Otro tipo de fe. Me es clara. Con predicación errada. No hay opción. A la naturaleza divina. Tiene que ser la fe. Preciosa. Igual a la nuestra. Y eso es lo que nosotros. Muchas veces. Oímos tanta cosa. Y lo hemos almacenado. Y si no nos lavamos. Completamente. Y tomamos una decisión. Que nuestra fe. Tiene que ser. Igual de preciosa. Como la que. Fue suelta ya. Para los. Para los apóstoles. Fuera de eso. No tiene ninguna opción. La persona. De. Caminar. Hacia esa naturaleza divina. Hacia el amor divino. Hacia la estatura de un varón perfecto. La fe. Es lo. Que tiene que ser. Ve usted. Indispensable. La correcta. Por eso. Pedro es claro. Para esa fe. Para los que han alcanzado la fe. Que sea. Tan preciosa. Igual que la nuestra. Volvemos a leer. Segunda de Pedro. A los que habéis alcanzado. Se da cuenta. A los que habéis alcanzado. Eso es un. Eso es algo que lo alcanza el creyente. A los que habéis alcanzado. Para esos. A los que habéis alcanzado. Por la justicia de nuestro Dios. Y salvador Jesucristo. Una vez. Igualmente. Preciosa que la nuestra. A los que habéis alcanzado. Eso es un. Es un logro. Que usted. Lo tiene que hacer. Pero es una fe. Y tiene que ser. Igualmente preciosa. A esos. A esos. Solamente a esos. Tienen la posibilidad. De la estatura de un varón perfecto. ¿Por qué? Ya leemos. Y yo voy a mostrarle por qué. Porque el profeta dice. La predicación no es correcta. No hay. No hay ninguna opción. No hay ninguna opción. Para que la persona. Logre. Llegar a nuevo nacimiento. Correcto. A nuevo nacimiento. O a la estatura de un varón perfecto. Voy a leerles también eso. No. 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 En el mensaje es menester. Nacer otra vez. Por eso es un trabajo minucioso. Que cada creyente tiene que hacer. En este mundo. Del cristianismo. En el mensaje es menester. Una fe. Una fe. Igual de preciosa que la nuestra. A esos. Les digo que hay. Una opción. Una opción de llegar allá. Hacia el amor divino. Pero dice aquí el barro 129. Falsos maestros. Si la predicación es correcta. Falsos maestros. Traerán falsos nacimientos. Si yo. Si yo escuché la predicación errada. Y lo tomé atención. Y tal vez dije. Me estoy comiendo la carnecita. Y botando el hueso. Jesús dijo. Si el predicador es ciego. Ciego no significa. Pues que sea en un 100%. Tal vez ciego en un. En un 0.1. Punto por ciento. ¿Se da cuenta? Porque dijo el falso. Toma mucho de lo verdadero. Y es ahí donde usted. Tiene que entenderse. Si usted. Quiere que el evangelio. Tenga efecto. Empiece a investigar. Empiece a averiguar. Porque no solamente. Escucharon la predicación. Tiene que ser la correcta. Hermano. Si escucho la predicación errada. No pasa nada. Yo no me lo creo. Solo me río nomás. Produce. Si produce. Porque la mente es un vientre. Si. Si produce un resultado. Por eso. Falsos maestros. Traerán falsos nacimientos. Pero los profetas verdaderos. Traerán la palabra. El nacimiento de la palabra. Cristo. Pero los falsos profetas. Traerán. Falsos nacimientos. El nacimiento de iglesias. Y el nacimiento de un credo. El nacimiento de una denominación. Encontramos eso. Entonces. ¿Cómo lograr? Quitar el efecto del evangelio. Por predicación. Diferente. A la. Que recibió la edad apostólica. Por eso Pablo dijo. Si aún nosotros. O ángeles del cielo. Predicar un evangelio diferente. Se dan a tema. Entonces. Cuando el profeta fue allá. Dijo. Prediqué lo mismo que Pablo. Dijo. En eso estamos confiando. Entonces. Cada uno de nosotros. Debemos entender. Que. Que es lo que. Que es lo primero. Que se quiere lograr fe. El efecto del evangelio. Son siete pasos. Siete virtudes. Y eso. Si Satanás logra la siete. Bien. La siete. Lo saco fuera de escena. Pero mínimo. Siquiera. Logra una. Sacarlo fuera de escena. Y ya está. Porque recuerden. Al Juan Benrico. Solo le faltaba una. Cosa. Nada más una. Te falta. Le dijo. Y así. Se fue al infierno. Se da cuenta. Entonces. Queda más claro. Porque. Decir el profeta. Que nosotros. Podemos lograr. Ser gran realidad. Calidad de personas. Buenas. Amables. Y todo. Y todavía. No estar correctos. No estar. Libres. Porque. No se requiere. Recorrer una parte. Del camino. Se requiere. Recorrer todo el camino. De principio a fin. Pero ese entendimiento. Tiene que bajar a nuestro corazón. Para que ya no nos crucemos los brazos. Esperando que Dios lo haga. Lo que usted tiene que hacer. La hermana. No se. No se. Dice. No se queda en su casa. Cruzó los brazos. Bueno. A ver. Seguro ya tiene que venir. Alguna vecina. Alguien de la calle. A hacerme el almuerzo. Tiene que venir. Pues. Es su responsabilidad de ellos. Usted sabe que no. Ellos asumen su responsabilidad de su casa. Lo que le toca a usted. Usted sabe que le toca a usted. Es su casa. Es su familia. Y en ese caso. Algo que la Biblia asignó. Que debe ser. El trabajo de cada creyente. Es responsabilidad suya. Buscar la predicación correcta. Es su responsabilidad. No va a esperar. Que el predicador va. Y lo busque a su casa. Mira. Yo soy verdadero. Y tienes que escucharme a mí. Definitivamente. El verdadero no es así. Si. El verdadero no va a estar detrás. Detrás. Detrás de usted. Para convencerlo. Que le escuche. Como. Como un predicador. Llamaba a los hermanos. Le decía. Temen la oportunidad. De pastorearles. No se van a arrepentir. Si me dan la oportunidad. De pastorearles. Yo predico igual que fulano. Entonces. Usted ya sabe. Que así no es. Lo verdadero. Ve. Porque. Jesús. Mostró. Que nadie puede venir a él. Sino. Aquel. Con el cual. Solo el Espíritu Santo. Empieza a tratar con usted. Sabiendo y conociendo su corazón. Pero en este caso. Nosotros nos damos cuenta. De. Que es lo que va a crucificarse. El efecto del Evangelio. Diciendo que. Son esos siete pasos. Es importante. Que usted mismo empiece. No. De repente. No. No sabemos el tiempo. Pero. No todo. Pues. Vamos a darlo acá. Por el tiempo. Pero estamos dando puntos. Sobresalientes. Recuerde. Primero. Primero. Se requiere. Que la fe. Sea la correcta. Y si la fe. Es cerrada. Y la fe. Viene por qué. Por el oír la palabra. La fe. Viene por el oír la predicación. Por el oír la palabra. Si. Entonces. De esa manera. La fe va viniendo. Ahora. Eso es algo general. Que estamos diciendo. Porque vamos a hablar. Lo que realmente es el mundo de la fe. Y usted lo va a entender. Por eso es importante. Que usted entienda. Primero. Pedro. Por eso. Anuncia la gente aquí. Pedro dice. A los que habéis alcanzado. A los que habéis alcanzado. Por la justicia de nuestro Dios. Y salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa. Que la nuestra. A esos nada más. Él le escribe. A esos. Solo a esos nada más. Por eso hermanos. Nosotros tenemos. Digámoslo así. Tal vez la desventaja. Pero por otro lado. La bendición. De tener con que. Luchar y pelear. Por un lado. La desventaja. Porque hemos oído. Tanta religión. Y tanta cosa. Pues. Que se le ocurrió. A tanto predicador. Y por mucho tiempo. Oye si yo sé que el predicador. Está errado. Pero yo no voy por el pastor. Yo voy por Dios. No. La ignorancia. Crea más ignorancia. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque eso tiene resultado. Eso tiene efecto. Eso queda en uno. Entonces. Cada uno. Estamos infectados de eso. Por eso. Cuando la Biblia nos llama. Dice que nos llama de Babilonia. Y todo ese mundo de Babilonia. Pues. Ha agujido. Nuestro entendimiento. Nuestro pensar. Nuestro deseo. Nuestro actuar. Y. Por eso le digo. Por un lado. Es. Tal vez el problema. Que hay mucho de que lavarse. Por otro lado. La bendición. Pues que. Al creyente le gusta pelear. Le gusta luchar. Y si no hubiera con quien luchar. Sería pues no. Medio triste. Porque al israelita. Al judío le preguntaron. ¿Y cuál es su pasatiempo. Su deporte favorito. Y ustedes. La guerra. Yo no sé que podemos hacer sin guerra. ¿Se da cuenta? Entonces. ¿Qué? ¿Qué? Eso es un reflejo nada más. El israel natural. Solo es un reflejo del real israel. El israel real. Que es el creyente. Entonces dice. Recuerde. Otra vez. Pedro. ¿A quién se dirige? Aquel que logra. Primero es un logro de la fe. Una vez que usted logra esa fe. Recién tiene posibilidad. De caminar hacia la naturaleza divina. Pero si no logra. Obtener esa fe preciosa. Igual que la fe apostólica. No hay ninguna posibilidad. De ninguna de los otros escalones. No hay ninguna posibilidad. Por eso es tan serio. Tan firme. Y eso es lo que Satanás busque evitar. Que al creyente. Pues no haga primero seguro su fe. Porque es el fundamento. Es la base de todo. Si usted va a empezar a edificar. Tiene que edificar en fe. Es de la base de todo. Pero no cualquier fe. No es decir. Ah creo en Dios. De esa manera hasta el diablo cree. Si el diablo le gana. A mucho del mensaje. Porque mucho del mensaje. Todavía son dualistas. Santiago dijo. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. El diablo está más adelante. Que el dualismo. ¿Si? Entonces no es esa forma de creer. Sino lo que es fe. Lo que la Biblia. Y el mensaje nos va a enseñar. Lo que es fe. Uno se interesa. Primero. Tenemos que entender. Que tiene que ser una fe. No cualquier fe. Una fe igual. De preciosa. Que la que fue. Suelta. A la. A la edad apostólica. A ellos. Entonces dice. Yo les digo. Gracias y paz a vosotros. Y. Y que sean multiplicadas. Dice. En el conocimiento de Dios. De nuestro Señor Jesús. A ellos yo les digo eso. Y luego empieza a decirlos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento. De que manera van a ser dadas a nosotros. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloriosa. Por su gloria y excelencia. Por medio de eso. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas llegaseis. Llegaseis otra vez. A ser participantes de la naturaleza divina. Entonces dice. Vosotros mismos. Verso 5. Vosotros también. Poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadid. A vuestra fe virtud. Y a la virtud conocimiento. Muy bien. Primero entendemos que la fe. No tiene que ser cualquiera. Lo siguiente. Para lograr caminar en esa estatura. Dios habló a un perfecto. Lo siguiente que se requiere. Que cada persona debe trabajar. Tal vez primero investigar. Lo que significa la palabra diligencia. Y luego trabajar hasta que él entre. A ese mundo de diligencia. ¿Sí? Examinarlo. Por eso cuando Salomón habló del diligente. ¿Has visto? Dice un hombre solícito en su trabajo. O diligente. Él va a estar delante de reyes. Va a llegar muy alto. En otras palabras. Él no puede tenerse. La diligencia es lo que lo va a llevar. Muy alto. Muy lejos. Y si vamos a llegar tan alto. Que esa vida eterna. Al sello de Dios. El amor divino. Se requiere. Indipensablemente. Diligencia. Muy trabajadores en esto. Mucha diligencia. ¿Sí? Un interés máximo. En lo que es cada virtud. Entonces. Lo más glorioso. Lo más grande. Lo más poderoso. Lo más amplio. Es el mundo de la fe. Ahí es el trabajo más. Poderoso. Porque ese es el fundamento. Las demás cosas. Pues solo se colocan sobre eso. Esa es la base. Alguien. entonces cuando nosotros miramos aquí algunos datos voy a leer algunos datos aquí en el mensaje de la estatura de un varón perfecto el párrafo 97 usted puede ver personas tan especiales usted dice pues hermano Abraham yo conozco a esa cierta mujer por acá pues ella nunca ha hecho nada malo es una buena mujer o tal o tal hombre él es un buen hombre él nunca se porta mal usted sabe que él no le hace daño a nadie eso no significa nada quizás él sea un buen vecino pero él no es un cristiano hasta que nazca de nuevo porque Jesús dijo que no naciere no puede heredar el reino de Dios ¿se da cuenta? entonces es importante cuando empezamos a caminar en esto recuerde cuando uno mira y lo grande, lo amplio, lo poderoso que es el mundo de la fe y así hasta arriba no es un trabajo que los recursos por eso el profeta dijo a ella se le ha dado que se vista el reino fino a ella se le ha dado que se prepare pero dice ella tiene el material para hacerlo entonces para caminar y para trabajar en esta estatura de un varón perfecto hacia ese nuevo nacimiento en el efecto del evangelio tiene usted a su favor primero lo que Dios envió el evangelio la palabra de Dios lo siguiente pues el maestro para enseñarlo a usted como trabajar si usted lo consulta siempre como hacer, que hago pues va a estar a su disposición toda la ayuda del cielo va a estar a su disposición la predicación correcta que usted la tiene que buscar va a estar a su disposición la biblia, el mensaje el compañerismo todo va a estar a su favor y usted decide trabajar por ello pero lo que lo va a detener es el pesimismo en el mundo de los sentidos lo que detuvo a los 10 espías y por los 10 espías detuvo a todo un ejército de 2 millones ¿se da cuenta? entonces así es como 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 en lo natural la primera vez que usted sube pues a a una bicicleta la primera vez que usted sube a una bicicleta pues es muy difícil ¿no? y tal vez en unos cuantos minutos usted puede rendirse o la primera vez que va a cabalgar en un caballo pues tampoco es fácil pero con práctica luego termina uy riéndose de los demás ¿no? que no pueden hacerlo porque no hay nada imposible y si Dios lo requiere es porque ha pagado el precio todo está disponible solamente como dijo como leí el profeta solamente tienen que querer hacerlo tienen que querer hacerlo tienen que desear entregar lo que no va a ayudarlos les estorba y obtener lo que ellos necesitan todo está en cuanto nosotros deseamos recuerde y ese deseo de querer nosotros trabajar por la estatura de un morón perfecto eso es lo que va a crucificarse porque ¿de qué se trata la crucifixión? de crucificar los efectos del evangelio entonces estamos viendo lo que es el efecto del evangelio ¿para qué? ¿de qué se trata? el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar la buena nueva para traer el evangelio ¿sí? y ese evangelio que él tenía ¿a dónde llevó la gente a lo que les dio ese evangelio? a Hechos 2 a un nuevo nacimiento y Pablo dice que Cristo pagó el precio también ¿para qué? para que no solamente él venga y lleve la gente literalmente hacia Hechos 2 sino que por ese precio cada creyente puede tomar el agua de la palabra y llegar a ser una iglesia gloriosa santa sin mancha sin arruga ¿sí? entonces vimos todas esas escrituras ahora entremos un momento ¿no? a lo que es el mundo de la fe a lo que es el mundo de la fe porque nosotros vamos a encontrar ciertas cosas en la estatura de un momento perfecto vamos a encontrar ciertas cosas de lo que es la fe pero queremos si por el tiempo bueno vamos a hablar un poquito nada más de la fe y ahora usted empieza a averiguar todo lo demás y también lo más que habla de la fe voy a leerles un poquito cómo de qué se trata esta batalla cómo va a tomar lugar voy a leerles en el mensaje el tercer éxodo cuando usted empieza a establecer la fe de qué se trata como porque recuerde otra cosa importante que cada una de las virtudes usted lo va a leer en el estatuto de Dios de un morón perfecto pero ahí no le dio todos los datos de lo que es la fe usted tiene que rastrear el mundo de la fe en todos los mensajes y en toda la biblia el mundo de la virtud igual en todo el resto de los mensajes igual el mundo de templanza de ciencia en todos los mensajes para tener el concepto completo y recuerde esa es una labor que usted tiene que llevar a cabo pero Satanás vendrá con su oferta de ungirlo con la unción de ese espíritu de crucificar a Cristo por segunda vez y cuando uno recibe esa unción se cruza de brazos no tiene interés en ese tema no tiene interés en trabajar por esa por esa estatura de un morón perfecto párrafo 199 dice aquí ¿en dónde están los hijos de Abraham esta mañana? de que se nosotros cuando estamos hablando de fe ¿a quién tenemos que mirar? ¿quién es el padre de la fe? ¿se da cuenta dónde tenemos que ir? ¿quién es aquel que Dios trabajó para que empiece a colocar la fe correcta? Abraham ¿sí? él es el padre de la fe ¿se da cuenta? ahí empezamos a examinar a ver a mirar en el mundo de Abraham ¿cómo es que Dios logró tener una fe? porque el profe dijo fe no solamente es que usted cree en Dios sino que él acepte su fe entonces dice ¿dónde están los hijos de Abraham esta mañana? ustedes ministros que tienen miedo tienen miedo que los echen a la calle y tengan que pedir su pan y su agua y ustedes dejan esa Babilonia ¿en dónde está su fe? ¿se da cuenta de lo que está hablando? ¿qué es la fe? la fe es valentía para salir de lo que uno sabe que está mal ¿qué hace la fe? la fe no es cobarde para empezar a mí yo soy valiente a ver que me hagan algo a ver que me digan algo no esa no es la valentía de la fe esa no no es valiente para obedecer y creerle a Dios para obedecer la palabra de Dios ya no le pone excusas si la fe mira la palabra de Dios y si ve que el sistema o la condición en la que está esterrado la fe no se asusta la fe no mira el obstáculo tiene cuando el creyente empieza a caminar en el mundo de la fe tiene la suficiente valentía para operar lo que Dios quiere lo que a Dios le agrada cuando alguien opere en fe su interés es que le agrada a Dios eso voy a seguir probando es una de las cosas que tiene la fe la fe tiene un interés máximo el interés máximo de la fe es que le agrada a Dios es el máximo interés de la fe cuando alguien tiene fe eso es lo que está en su corazón encendido de día y de noche eso no se apaga luego regreso acá voy a mostrarle eso en el mensaje ¿por qué clamas di? me sabía ¿por qué clamas di? hay algo que usted debe entender si yo voy a caminar en el mundo de la fe ¿cómo es? ¿cómo es cuando camino en fe? ¿de qué se trata? ¿de qué se trata la fe? la fe bíblica ¿cómo sé que lo tengo o no lo tengo? ¿qué es? ¿qué produce? ¿cuál es el resultado? ¿cómo es la persona que lo tiene? porque ahí tengo que empezar entonces yo voy a leerles el párrafo del mensaje ¿por qué clamas di el párrafo 162? el 161 161 dice ¿por qué? ¿ven? ¿ven ustedes? la fe puede ver lo que Dios quiere que se haga la fe solo la fe puede ver eso cuando yo entro al mundo de la fe ¿qué es? oh hermano desde ahí en adelante mi vista está pero nítida en lo que Dios quiere que se haga está encendido eso eso es lo que hace la fe la fe la fe dice siempre en cada situación ¿qué es lo que Dios quiere que se haga? ahí la fe está mirada ahí está puesta su mirada ahí alguien que no camina en fe de vez en cuando quien sabe aparece en su pantalla eso ¿sí? tal vez de 100 en una o bueno así sea así sea así sea de 10, 9 aún no es fe porque cuando es fe de 10 es 10 es así de exacta la fe así de precisa en ese detalle y eso es lo que Satanás busca que no se cumpla ese es el efecto del evangelio ahí empieza ese es aquello que debe buscar cada creyente caminar en fe ¿de qué se trata? la fe puede ver lo que Dios quiere que se haga oh espero esto que esto penetre la fe no se fija en el tiempo presente la fe no ve esto aquí no está mirando solamente las circunstancias la fe mira para ver que desea Dios ¿te acuerdas? estoy probando eso porque digo alguien que tiene fe que se enciende dentro de él lo que Dios desea ese es su máximo interés y trabaja arduamente por lo que Dios quiere ¿qué quiere Dios? por eso trabaja minuciosamente examina ¿por qué se va a la Biblia? cuando alguien ya tiene fe va a cada mensaje que va a cada parte de la Biblia va a toda la escritura buscando que Dios quiere que se haga no solamente a ver esto le cae a fulano voy a tomarlo para soltarlo ahí así eso no hace la fe la fe es su trabajo arduo en lo que Dios quiere que se haga ¿si? en eso trabaja la fe por eso dice la fe puede ver lo que Dios quiere que se haga espero que eso penetre la fe no se mira en el tiempo presente la fe no ve esto aquí la fe mira para ver lo que Dios quiere desea que se haga y obra según eso eso hace la fe entonces cuando un creyente toma la palabra de Dios se bautiza lo primero que empieza a trabajar es en fe cuando alguien empieza a trabajar en fe es poderoso es poderoso siempre estará mirando y entendiendo cuando usted va y conversa con él hermano y esto va a decir así dice la palabra de Dios dice esto y cuál es el deseo de Dios la palabra de Dios y esto como hacemos mira aquí está escrito esto debe hacerse así esto debe hacerse así es glorioso eso pero aún es el inicio por eso dice ella puede ver lo que Dios desea eso hace la fe la fe ve lo que mira lo que Dios quiere que se haga y obra en eso hace eso que más eso hace la fe ella puede ver lo que Dios desea puede ver lo que Dios desea y lo que Dios desea que se haga y por ese medio es que opera la fe que hace párrafo 163 y la fe hace eso la fe levanta los binoculares de Dios ambos a ambos lados antiguo y nuevo testamento una persona sin fe el antiguo testamento ya son son cosas de la ley no otros el nuevo testamento no la ley bueno pero hermanos cuando tiene fe no puede no puede no puede tomar el antiguo sin el nuevo ni el nuevo sin el antiguo los dos binoculares van juntos por eso cuando alguien opera cada revelación que le venga a él él lo puede hacer correr desde Génesis hasta Apocalipsis no hay contradicción pero cuando no operamos con fe por Génesis nos cuadra por Éxodo ya no va también por Levítico ya se descuadra todo y tal vez por Sofonías por ahí un poquito vuelta parezca algo entonces dice ah es que la Biblia se contradice un poco entonces como como la denominación prefiero hacer caso a Jesús en vez que a Pedro es escasez de fe cuando alguien tiene fe hermanos es poderoso si tiene un deseo ahí empieza todo ese es el origen esa es la base sobre la cual verificar lo demás sobre el deseo de querer agradar a Dios sobre el deseo de saber lo que Dios quiere y desear actuar en ello ahí empieza la vida cristiana ahí empieza la caminata para eso hemos sido llamados para eso Cristo pagó el precio para empezar ahí y ese tipo de efecto es lo que Satanás busca crucificarlo que los creyentes no se encuentren en sus corazones el interés de saber lo que Dios quiere que se haga entonces uno camina a lo que su propia prudencia a lo mejor le aconseje buenas personas pero sin fe es imposible agradar a Dios por eso Pedro dijo a esa fe preciosa a esa fe esa fe preciosa cual fe preciosa la que Dios la que sabe lo que Dios quiere que se haga a ellos Dios le digo que no se detengan hasta la naturaleza divina fuera de eso no hay opción por eso como vendrá esa fe por la predicación que no haga protagonista el yo el hombre el líder pero que haga protagonista el conocer el plan de Dios si entonces miramos esas cosas volvemos a tercer éxodo usted ya sabe lo que hace la fe entonces miremos uno detalle por eso recuerde es el primer escalón en lo que el creyente tiene que caminar y ese es el efecto que Satanás busca sacar fuera de escena en este segundo sello en el primer sello los aquieta siguen siguen obrando como la palabra Dios les dice pero los aquieta por obra Nicolaita tranquilo el líder el hombre ya para para cabalgar su segundo sello la muerte cabalga como como cabalga la muerte en un creyente cuando no le interesa el trabajar diligentemente por la estatura de un varón perfecto la muerte está cabalgando ahí la segunda crucifixión de Jesucristo que hay que crucificar como le dice oye tienes que matar a fulano no mira en este caso tienes que crucificar a Cristo yo si como no trabaje por la estatura de un varón perfecto que no te interese el tema muy bien y uno se vuelve de la banda del infierno un miembro de la banda del infierno del crimen planificado en el infierno quitar el efecto del evangelio se da cuenta por eso el profeta dijo yo acuso a toda iglesia a toda religión quien por quien es descrucificado vaya pensar no usted dice eh tal vez eso no es de nosotros la gente de allá lee el mensaje de la acusación párrafo 249 luego regresamos al tercer éxodo párrafo 249 del mensaje de la acusación por eso ve en este día Satanás ha robado el entendimiento de como desenvolver la vida cristiana por eso Jesús dijo tal como en los días de Noé no entendieron no entendieron si comía bebida se dedicaron solamente a la esfera natural y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó no a todos no entendieron que tremenda que tremenda que la palabra de Dios que la palabra de Dios nos declara aleluya párrafo 249 dínselo en el calvario en el calvario por eso Jesús dijo Padre ¿cuál es la condición de ellos? no saben lo que hacen lo están crucificando se dan cuenta aquellos que hicieron la crucificación no saben lo que hacen en este tiempo del fin otra vez la unción de ceguedad de no saber lo que uno hace pero Dios rico en misericordia fuera de revelarnos y mostrando lo que estamos haciendo con respecto a Él Él ¿si? es la palabra de Dios Él es el efecto que debe producir en nuestra vida el efecto del Evangelio estamos mostrándonos que Él vino y lo encontró a usted para enseñarlo para guiarlo para instruirlo en que usted entre a trabajar en la estatura de un morón perfecto entonces el profeta dice pero Él no fue rodeado por bárbaros y salvajes sino que fue rodeado por ministros que reclamaban amarle por eso le digo esto que estamos hablando de la segunda crucifixión usted no puede esperar que sea hecha en la denominación ¿se da cuenta? ellos jamás están diciendo que aman la revelación de los siete sellos el misterio de Dios pero gente que está diciendo que le ama allá crucificaron el cuerpo aquí están crucificando el efecto del Evangelio estamos mostrando lo que es el efecto del Evangelio y luego usted investiga a ver si eso y si por eso se está trabajando conozca y puede mirar el mundo invisible de lo que está pasando en esta hora porque la escritura dice que si fuera posible engañaría este espíritu a los recogidos gente que no sabe lo que hace entonces dice ve hoy día cuando el Evangelio cabalmente ha sido identificado cuando las grandes señales de su resurrección han sido probadas entre nosotros no son las personas de la calle las que vienen encima de uno sino los así llamados ministros desde el ministerio en adelante se da cuenta entonces usted y yo como creyentes debemos querer no repetir la escena que ya sucedió dos mil años atrás ni lo que ha estado sucediendo nosotros hermano pero son gente mala no saben lo que hacen como usted yo no sabía o si el desinterés en trabajar por el estatuto de un varón perfecto no no pensaba uno que es la crucifixión por eso cuando empezamos a ve golpear bastante que debe conocerse la palabra de Dios como puede haber fe si la gente no conoce que hace la fe si que hace la fe conoce lo que Dios quiere que se haga sabe en cada escritura como dice la escritura de cada tema es un arduo trabajo para que fe se establezca no cualquier fe fe preciosa y la palabra de Dios es protagonista desde desde el inicio desde fe hacia amor divino si pero toda la lucha de establecerse la palabra de Dios es en el mundo de la fe ahí está la gran batalla entonces cuando vemos estas cosas nos damos cuenta que no está hablando de gente allá afuera está hablando que esa munción sería colocada en gente que dice a Marley fue tan tremendo dice que cantaban ahora daron mis manos y mis pies y ahí ellos lo estaban haciendo ¿no? entonces tercer éxodo otra vez mensaje del tercer éxodo párrafo 199 dice así amén en donde están los hijos de Abraham esta mañana ustedes ministros que tienen miedo tienen miedo de que los echen a la calle y que tengan que pedir su pan y su agua y ustedes dejan esa Babilonia en donde está su fe David dijo yo era joven y ahora soy viejo nunca he visto justo desamparado o su simiente que mendigar pan no tengan miedo quédense fieles a Cristo entonces el profeta dice ¿qué hace la falta de fe? cuando no hay fe ¿qué hace? uno ¿ve usted? no ve que hay gran ganancia quedarse con la palabra con lo que la palabra de Dios dice no ve eso la falta de fe nos hace estar ciegos que hay más ganancia quedarse fiel a la palabra de Dios que irse por la otra opción la falta de fe nos hace ver que al seguir la palabra de Dios tal vez vamos a perder muchas cosas ¿no? y lo ve difícil lo ve muy difícil oye pero si hago esto y tengo que dejar esto y tengo que dejar esto y tengo que dejar algunos dicen ya no tengo que mentir en mi negocio ya no tengo que estafar uy cuánto voy a perder la falta de fe hace mirar así ¿se da cuenta? la falta de fe hace ve usted que valoremos y demos mucho crédito a las cosas fuera de la palabra de Dios y nos hace minimizar la palabra de Dios y su obediencia y su fidelidad nos hace pensar que uno pierde mucho quedándose con la palabra de Dios a tal punto dicen estos ministros si es un ministro él piensa si yo dejo esto uy ¿qué hago ahora? si yo dejo de predicar y si dejo de recibir dinero y tengo que mendigar mi paz no puede ser se asusta cuando el profeta dijo si ves que es la verdad ahí hay más ganancia que quedándote en donde estás pero no parece a la mente porque la fe la fe ve usted no es ciega pero la falta de fe es ceguera solo mire el presente mira las circunstancias da mucho valor da mucho crédito cuando usted entra al mundo de fe está entrando a un mundo ¿se da cuenta? diferente a lo que las circunstancias le declaran está mirando y dando crédito correcto a la palabra de Dios no hay forma por eso el profeta dice pero si hago esto ¿qué me va a pasar? ¿qué me va a pasar? el profeta cita las palabras de David he sido joven y he envejecido no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan no hay forma de ser derrotado tomando la palabra de Dios en serio no hay forma David declara eso y el profeta cita eso pero que la falta de fe mucha gente sabe lo que debe hacer y no lo hace por falta de fe ¿qué es eso? falta de fe ¿qué es eso? que la persona está rechazando caminar en el primer escalón de la estatura de un moro perfecto y no lo sabe está rechazando caminar en fe ¿cuándo? cuando da mucho valor a la adversidad y da pequeño valor a obedecer la palabra de Dios claro dice me alineo con Dios pero pierdo por acá más pierdo que gano y muchos se quedaron en su sistema y muchos de nosotros pensamos que si trabajamos ahí no nos va a ir tan bien ¿ve? entonces dice el profeta quédense fieles a Cristo barrafo 200 pero la incredulidad capta la razón la incredulidad mira lo lógico lo que las circunstancias y los obstáculos que están frente a nosotros la incredulidad es con aquello que tenemos que combatir para entrar al mundo de fe ¿con qué tenemos que enfrentarnos? con la duda con la incredulidad esa es la batalla para entrar al mundo de la fe tenemos que luchar con el mundo de la incredulidad con el mundo de la duda entonces la incredulidad ¿qué hace? ¿y qué hace la incredulidad? si, si, yo no soy incrédulo pero ¿qué hace la incredulidad? ¿qué hace? la incredulidad capta la razón o es muy obediente a los razonamientos y a ver si hago esto esto, esto, esto lo tiene todo calculado la incredulidad mucho razona razona y más razona y piensa y se imagina ¿no? dice si hago esto para mí que pasa esto y luego lo otro la incredulidad en la mente de una persona hasta lo puede llevar a la locura cuando se encuentra con la palabra de Dios porque hace mucho protagonismo al razonamiento a la imaginación a los sentidos mire el obstáculo honra mucho ¿ve? el obstáculo entonces la incredulidad capta la razón eso es lo que hizo ahora lo capta la incredulidad se apoya en razonamientos las cosas de este día presente la fe no lo hará ¿qué hace la incredulidad? piénselo todas las circunstancias todo lo analiza según las circunstancias pero la fe no hará eso la fe es diferente la fe simplemente no puede deshonrar no puede la fe no puede tomar la palabra de Dios y compararlo con algo la fe sabe que la palabra de Dios no tiene comparación no tiene rivales no hay forma de igualarlo a nada la fe sabe eso cuando alguien camina en el mundo de la fe sabe que a mí lo que me conviene es hacer lo que dice la palabra de Dios lo que me parezca lo que yo razone como uno me lo imagine alguien con falta de fe toma sus propias decisiones en ciertos temas ¿si? pero ¿qué hace la fe? la fe no permite que la palabra de Dios puede ser interpretada sea razonada sea degradada en su gran significado la fe mira a la palabra la fe mira a la palabra ¿si? la fe mira dice pero pero la fe misma se coloca sobre la roca inconmovible la fe mira a la palabra y a mí se coloca sobre la roca inconmovible la palabra eterna de Dios amén la fe no mira el razonamiento a mí no me interesa cuánto más usted lo pueda mostrar que sería mejor ¿sabes? mira esto pero este es mejor pero este es más conveniente no me interesa eso si la palabra dice no la fe descansa allí ese es el santuario del lugar de descanso de la fe ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? cuando alguien camina en fe mira la palabra y Dios sí pero esto no la fe sabe esto es lo que me conviene que las circunstancias me digan en el presente ciertas cosas no importa la fe no tiene esa debilidad ¿sí? el párrafo 204 el párrafo 204 es del tercer éxodo estamos mostrando un poquito nada más definitivamente es un mundo muy grande muy amplio y trabaje arduamente por eso le digo no podemos darle en un servicio todos los datos pero es un trabajo personal que cada uno va la palabra yo buscando entender lo que es el mundo de la fe una vez que usted logra vaya y váyase por el mundo de la virtud pero nunca trate de colocar virtud donde todavía no hay fe no funciona porque si hermano esto es un ánimo tremendo vamos a hacer esto vamos a hacer este trabajo vamos a hacer lo otro mañana ¿y qué pasó? ¿no? ¿sí? es cuando uno trata de ser virtuoso fuera de la fe dice el párrafo 304 la fe encuentra en la palabra su santuario de descanso la fe encuentra en la palabra su santuario de descanso va y se pone encima de esa roca eterna estamos hablando de lo que es el mundo de la fe ¿se da cuenta? si yo quiero caminar en fe hermano todo todos sus pensamientos todos sus entendimientos todos sus palabras todo si hay fe querrá colocarlo ahí sobre la palabra de Dios si alguien le dice ¿por qué dices eso? aquí dice ¿por qué hablas así? ¿por qué haces así? aquí está ¿por qué acudas así? aquí está ¿por qué tú piensas así? aquí está la fe se asegura de colocar todo sobre la roca de la palabra de Dios es alguien con fe fácil ¿no? caminar ahí es fácil no es nada imposible porque Cristo pagó el precio para daros entendimiento pero se requiere que nosotros estemos dispuestos dijo el profeta estemos dispuestos a quitar fuera de cena lo que estorba entonces dice la fe va y pone encima de esa roca eterna Cristo Jesús la palabra y se queda ahí y descansa no se sale se queda ahí y descansa que los vientos aúllen que las tormentas sacudan ella está segura eternamente mañana tal vez cambie a ver vamos se veamos a ver a ver mañana cómo van las cosas no para la fe mañana de repente cambia no para la fe mi decisión es hacia eternidad así de poderoso piénselo todas estas actitudes aún ¿no? ese es el camino de el nuevo nacimiento es poderoso cuando una persona empieza a caminar hacia su nuevo nacimiento ahí mismo cambia su vida ahí mismo y ahí es donde la gente se engaña algunos operaron en fe listo ya tengo y corren y grandes resultados hermano y luego se encuentra como chatarra ya nada más por el camino pero cuando usted entiende lo glorioso y lo poderoso que es la fe pero aún no se detiene sigue edificando con el objetivo final que la palabra de Dios declara por eso dice está segura eternamente ella descansa ahí en esa palabra ahí es donde la fe la fe genuina la fe cristiana descansa el lugar de su descanso es la palabra porque sabe que Dios mismo siempre se probará superior por encima de cada uno de sus amigos no importa cuan mal se mire o cuanto el enemigo ha entrado o cuanto se mire como que usted está derrotado sin embargo la fe lo sabe alguien con fe no está suponiendo no está imaginándose nada por eso le digo nosotros cuando nosotros no caminamos en fe sabe que pasa escuchamos las verdades de Dios hasta lo leemos y hasta lo hablamos pero si nos preguntan donde está lo que tú dices no sabemos mostrarlo si porque la falta de fe que hace lo hace a uno confiarse en su mente si si ya me lo sé ya y se lo guarda y dice ya lo tengo archivado ya si y a la hora de hablarlo no lo puede mostrar no piénselo tal vez usted puede decir ve como es que y usted lo sabe si la fiesta la fiesta de las trompetas son seis trompetas se lo sabe lo puede hablar pero alguien le dice donde dice eso como ha sacado toda esa conclusión muéstramelo no pero así es cuando no hay fe uno simplemente piensa que lo cree porque se lo sabe pero dice la fe descansa ahí ahí tiene ahí está instalado ahí ahí está reposando cualquier cosita mira donde donde estoy parado si la séptima trompeta para leer la séptima museo lo decimos si quieres lo cantamos pero donde dice eso el primer hay la primera guerra mundial donde dice eso no es saberlo es poder mostrarlo fe no se apoya en su prudencia fe no se apoya en su razonamiento fe no se apoya en su memoria son cosas que memorizamos pero fe es diferente cada cosa que va a hablar es porque lo puede probar cuando alguien va a compren fe cada cosa que lo va a hablar es porque lo puede probar si Esther es tipo de la novia donde dice eso vos es tipo donde dice eso rap tipo de la novia hermano cada escritura usted lo puede probar porque muchos nosotros escuchamos y aprendemos y eso es lo que pasó allá escuchamos los predicadores y nos sonó razonable y uno lo almacena pero no lo puede probar la fe cuando hay fe es diferente cuando usted camina en fe ya no se confía ya cualquier cosa descansa sobre la roca eterna de la palabra ahí se queda es un trabajo para que alguien separe fe hermano realmente esa persona sabe lo que está hablando se da cuenta no es difícil solamente hay que trabajar más cualquier cosa que usted sabe si pues lo tiene que mostrar en la palabra de Dios por eso este tema por ejemplo del nuevo nacimiento piénselo si no hay fe me tomaré nada más unas citas unos cuantos dos tres mensajes nada más pero si usted tiene fe en ese tema usted se irá por toda la escritura pero la falta de fe nos hace tomar como la denominación a ver mi doctrina que el sábado es el sello de Dios bueno me tomo algunas si y mientras nadie me contradiga bien pero si viene alguien y queda el reposo que Pablo habla en hebreos y queda el día del Señor que Apocalipsis habla que estuvo Juan ahí y fueron dos años y háblame como que un sábado puede ser dos años 95 96 después de Cristo ¿te das cuenta? entonces uno de una manera general lo sabe oh la cierta edad de la iglesia la fiesta la fiesta pentecostal ¿dónde dice eso? ¿cómo lo sabes tú eso? ¿por qué lo dices? no pues tú también lo sabes no es si lo sabemos es si lo podemos mostrar en la palabra de Dios porque la fe descansa en la palabra de Dios ¿sí? el quinto sello oh son los judíos los judíos que han muerto ¿por qué lo dices? sí porque pruébamelo en la Biblia es que el profeta lo dijo sí pues pero ¿cómo lo dijo él? ¿cómo? ¿de dónde lo sacó? ¿cuál fue lo que los argumentos que sacó? cada tema que usted conoce tiene que colocarlo sobre la Biblia estamos hablando de fe del primer escalón de algo que seguro que no hay ninguna pizca de que no sea así usted puede probar ¿se da cuenta? por eso cuando hablamos del tema de nuestro origen nuestra jornada terrestre y nuestro existen eterno empezamos a hablar del mundo de teofanía y usted nada más se queda con el mensaje de Hebreos del 57 oh pues la teofanía no tiene cuerpo no tiene mano no tiene nada dos años después dijo fue allá ¿se da cuenta? si ustedes vienen y le preguntan ¿no? vienen y le preguntan hermano como dijo un hermano vino y le habían preguntado estaba predicando el evangelio predicando el mensaje ¿no? dice a uno yo soy del mensaje conozco la doctrina y mira hermano predicando y este hermano y uno del mundo por ahí le dice Génesis 1 ¿cómo Dios creó al hombre? porque en Génesis 2 dice que lo creó del polvo de la tierra explícame esas dos partes ah no pues que es que uno nada más quiere hablar lo que uno quiere hablar pero tenemos que entender que a veces la gente tiene sus inquietudes la gente tiene sus interrogantes y cuando se opera fe tiene que ir pensando no solamente en lo que usted por ahí una pequeña parte que usted se aprendió ¿no? porque Génesis 2 dice que no había hombre y como Génesis 1 entonces el otro dice a mi entender Génesis 1 Dios está narrando lo que va a hacer pero en Génesis 2 recién lo hizo no es que no es así ¿por qué no es así? no es que ¿se da cuenta? uno tiene que saber por qué en cada tema pero a veces cuando no operamos en fe no nos interesa la doctrina la fe tiene que ver con toda la doctrina cuando alguien tiene fe no hay doctrina errada que se le pare delante porque lo puede él no tiene ni que pelear ni nada puede mostrar ahí en escritura todas las cosas pero sin fe nada más escuchamos si algo razonable lo almacenamos pero no y hablamos pero no lo podemos mostrar por eso yo lo leí el profeta dice ¿qué hace la fe? su santuario de descanso de la fe es la palabra va ¿qué hace la fe? va y se pone encima de esa roca eterna va mira esto es así porque aquí está esto es así porque aquí está ¿se da cuenta? cada tema le interesa completamente de principio a fin la fe no quiere dudas la fe no quiere algo no, no, no incierto la fe simplemente es decisión de tener certeza en cada cosa que hable en cada cosa que piense en cada cosa que él entiende ¿si? la fe va y se pone ahí quiere estar encima de la palabra de Dios ahí, ahí todo lo que dice es lo que hace pero cuando no hay fe lo aprendemos lo sabemos lo hablamos pero solo de acá de la mente no en la palabra de Dios las verdades lo hacemos descansar en nuestra memoria en nuestro recuerdo en nuestro razonamiento ¿si? por eso debe encontrar mucha gente que dice pero hermano ¿cómo es esto? porque allá un pastor dice esto el otro pastor de allá dice esto simplemente es ausencia de fe la gente no sabe pero han rechazado caminar en fe pero fe no va a venir oye fulano dice eso fe no dice fe no tiene eso en su lenguaje la fe tiene el escrito está recuerde que usted no va a caminar en la fe suya sino en la fe de Jesús y en la fe de Jesús no va a entrar el argumento y el pensamiento de nadie en la fe de Jesús ve la fe de Jesús es en su palabra y el vino y lo mostró en esa batalla de la fe escrito está escrito está escrito está Satanás no pudo pararse ante ello ¿se da cuenta? estamos hablando de lo que es la fe unos pequeños detalles nada más voy a leerles el mensaje la más grande batalla jamás peleada por eso se da cuenta toda la doctrina que han salido simplemente es ausencia de fe toda doctrina ideas que dio un octavo ángel y que Jesús no era Dios entonces usted le pide muéstramelo en toda la Biblia y en todo el mensaje o que el profeta retorna o que va a venir a predicar en una carpa y otros en un caballo todas esas cosas o que el pastor es el esposo y todas esas cosas no puede eso piénselo usted le pide lo pide en la palabra no existe esa ausencia de fe toda doctrina es ausencia de fe un predicador que predique eso simplemente ni siquiera está en fe porque uno que tiene fe nunca todo lo que va a hablar lo puede ahí dice ahí pararse sobre la palabra de Dios pero cuando alguien predica eso ah bueno y donde está no es que el Señor me lo está revelando a mí no está en la Biblia no está en el mensaje pero el Señor me lo está mostrando no se da cuenta simplemente esa ausencia de fe porque la fe no hace eso la fe tiene su santuario no la mente de un predicador el santuario de la fe es la palabra de Dios ahí es donde reposa ahí es donde se para ahí es donde se establece párrafo 89 de la más grande batalla jamás peleada pero eso es lo que ha sucedido párrafo 89 pero eso es lo que ha sucedido hoy con nuestra fe pentecostal hemos permitido que muchas cosas le estorben como la iglesia pentecostal dice estorben a la fe que no llegue a establecerse que no llegue usted a ser una real fe nada más que se convierte en una fe pentecostal muchas cosas que le estorben dice a la fe que nos ha sido enseñada a esa fe como dijo Pedro igual de preciosa que la nuestra a esa fe que sea estorbada el Espíritu Santo ha estado morando en nosotros hemos permitido demasiadas cosas por estar mirando a otra persona ¿se da cuenta? cuando alguien tiene fe no está mirando ¿qué hace? que lo que estorba la fe hermano ¿y por qué fulano dice? parece bueno pero tal predicador dijo eso alguien que tenga fe lo que hable lo que hable cualquier predicador si no está en la palabra de Dios la fe simplemente lo deja pasar pero cuando alguien no tiene fe presta atención a todo es como que saliera alguien a la calle oye ¿y por qué pasó ese fulano de allá? ¿y por qué ese carro va para allá? ¿y por qué el otro carro? ¿y por qué esa mujer está caminando? ¿y por qué está mirando? ¿por qué ellos tienen cosas que hacer? pues no ¿cuál es el problema? ¿y por qué el predicador predica? porque él ha decidido dar un libertad a esas funciones en su vida pero es un trabajo que el que tiene fe no está mirando porque el de allá porque el de allá está mirando que dice el Señor porque fe busca agradar a él pero ¿cómo Satanás trabaja para que la gente no entre a la fe haciendo lo que estén mirando y oyendo lo que dicen otros y dice oye ¿por qué el pastor de allá? ¿por qué la iglesia de allá? ¿por qué el de allá? ¿por qué el de allá? pero la fe solo mira la palabra de Dios y dice la palabra profetiza que estos espíritus estarían allá afuera bien pero también la palabra de Dios dice que esta es la actitud que debemos tener ante eso pero hermano cuando no hay fe ¿sí? ¿y por qué el de allá esto? ¿y por qué lo de? ¿y por qué haces esto? ¿y de ahí el de allá porque no le dicen nada? ¿no? siempre está mirando a los demás y sabe que no está mirando a los que están más altos que él para avanzar ¿no? está mirando a los que están haciendo como él o peor que él para justificar su condición entonces como la fe se detiene como la gente está rechazando la fe dada por Dios ¿por qué? porque su mirada no lo pone en la palabra de Dios más bien lo piensa poner en la gente por eso es poderoso cuando alguien mira la palabra de Dios mire el gusto de Dios en todo en su actuar en su hablar en su pensar ¿no? en su atuendo en todo alguien que open en fe usted cree que va a estar sufriendo oye mira que bonita la moda que salió para los hombres esos aretitos o las mujeres mire ese corte de cabello cuando alguien tiene fe su mirada es más poderoso ¿sí? pero sin fe entonces Satanás puede jalarnos para allá para acá para todo lado por eso el profeta dice aquí por estar mirando a alguien más párrafo 90 y el diablo siempre está queriendo señalarle a usted las fallas de alguien más atento a lo que alguien más está fallando cuando veo a alguien fallar simplemente debo entender esa persona que Dios lo llamó y falló a esa persona Dios le encomendó una labor y si él no lo está haciendo eso significa que si 10 están trabajando y 2 no trabajan entonces los 8 que quedan van a hacer más trabajo que si los 10 trabajaran si veo a alguien fallar significa que debo trabajar más de lo que trabajaba antes nada más no tengo por qué hacerme un problema pero que hace uno empieza a mirar pero si el de ella también falló yo también entonces fallo entonces yo también no hago nada si el otro no hace entonces yo también no hago nada como que estuviéramos comprometidos el uno con el otro cuando este es una carrera por agradarlo a él cuando hay fe ya no estoy mirando es que yo hago más es que yo y el otro no hace nada no así no es fe así no es fe fe si no lo hacen bien yo lo hago si porque sé la recompensa sé el resultado el otro que se pierde la oportunidad pero hermano fe es tan glorioso fe es tan poderoso pero dice que hace el diablo siempre mirando la falla de alguien más y él intenta mantenerlo a usted alejado del verdadero testimonio genuino la fe preciosa la fe de Cristo la fe de Cristo que estaba en Elías en Isaías en Daniel esa es la que debemos estar siempre mirando y queriéndolo en nuestra vida imitando ese ejemplo pero él lo enfocará hacia algún hipócrita nunca hermano comete ese error si usted mire un predicador si usted mire un predicador y va a prestarle atención es porque le está apuntando cada verdad que habla en la palabra de Dios si alguien está hablando sus ideas no es digno de que usted le dé espacio en su mente y menos en su lenguaje porque tendrá un resultado malo el diablo hace eso el diablo le mantiene a usted ve mirando hacia algún hipócrita en algún momento alguien que ha personificado alguna cosa alguien que no lo logra alguien que solo está personificando nos damos cuenta ve de que se trata esa batalla observe párrafo 246 del mensaje la más grande batalla jamás es peleada es poderoso cuando la fe está en escena hermanos ve su mirada es firme es poderosa en Jesucristo y cuando veo a mi costado no alguien que realmente también está luchando y está teniendo logros en su relación con Cristo pues entonces dijo Pablo examinarlo todo y retenerlo bueno entonces yo puedo también imitar su ejemplo dice el párrafo 246 bueno ellos me dicen del mensaje la más grande batalla jamás es peleada ellos me dicen yo vi a fulano de tal que reclamaba que tenía el Espíritu Santo seguro usted puso la mirada en algún hipócrita y que de aquellos que en realidad lo tuvieron y seguro el diablo le indicará a algún cuervo como carnada pero no le mostrará la verdadera paloma ahora es otro punto poderoso que usted debe examinar dentro de usted debe examinar mucho que de que le interesa más hablar que es algo que que en lo que gasta su pensamiento en gente victoriosa y vencedora o en gente derrotada eso eso muestra quien está trabajando a quien ha dado importancia si es a la fe no o si es a Satanás porque cuando usted tiene fe dice siempre estará poniendo su mirada en aquellos que ya obraron en fe su mente su pensamiento su lenguaje todo estará enfocado en aquellos no héroes de la fe si en alguien que de la biblia o el profeta o en el presente alguien que está caminando en eso pero cuando es dice el otro lado no se está enfocando para que porque aquello que miramos terminamos siendo si Satanás quiere debilitarlo y hará que preste atención dice a un hipócrita a un cuervo como carnada y no le mostrará la verdadera paloma él lo mantendrá a usted cegado a la verdadera paloma al Espíritu Santo si entonces dentro de nosotros empezamos si nosotros empezamos a caminar en fe debemos entender que pasa dentro de nosotros dentro de usted se despierta un interés por ver la vida no la vida y las acciones de gente con fe pero cuando no más bien somos bien atentos a los que han fracasado si a los que han perdido en la batalla por eso yo me recuerdo muchas veces si pero tú estás animado así así como tú ya hemos visto muchos ya después de un tiempo vas a ver lo que pasa no porque ha puesto su mirada ahí yo dije bueno yo ni me quiero saber de esos ni me importa porque estoy poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe aleluya si pero así como tú vas a ver ya hemos visto ya gente habla nomás después nada eso eso ya mejor ni hablar porque el diablo se enoja calladito nomás si entonces que hace uno si le presta atención ve llega a ser uno más de chatarra en el camino pero hermanos no tiene por qué ser así porque el evangelio vino con un propósito de que tenga un efecto en nuestra vida y la primera parte la primera parte de ese efecto es un efecto séptuple la primera parte de ese efecto es fe es que usted su anhelo su deseo quiere investigar mira la vida de Pablo como era Pablo mira sus decisiones mira su actitud mira su palabra mira su amor por la gente mira su trabajo su esfuerzo por dar un buen testimonio como es que él no quería ver que la gente tropice mira empieza a mirar mira como Daniel mira como Edra mira como Isaías empieza a ser un admirador alguien bien atento a los héroes de la fe pero fuera de eso solamente tiene hoy fulano dice esto y fulano dice esto y fulano no haga eso es un truco del diablo que usted esté mirando lo que hace lo errado y usted lo haga correr y fulano dijo eso y muchas veces hasta sabe que está mal pero lo hace correr si es un truco para atarlo ahí por lo tanto ve que es hay que saber en que invertir es como que usted va va a comprar cuando va a comprar usted está examinando lo que realmente vale la pena para llevar a su casa cuando va por la calle usted no dice oiga y va al restaurante y esa basurita que usted tiene no me deja llevarlo cuando me vende cuando quiere para llevarlo a mi casa todas las basuras de las frutas o de las verduras todo lo que está botando ahí usted no dice para llevarlo ahí para ponerlo en mi vitrina ahí en mis muebles tal vez sea que hay un poco de cerdos que tenga en su casa bueno no pero usted está no dice oye ahí se va al basurero a buscar que cosa para llevar para mi casa salvo que ve que era algo que quemar pero usted dice está buscando una silla un mueble algo que tenga valor algo que usted sabe que es que le da una mejor apariencia a su casa o le hace sentir más cómodo igual es igual es nosotros debemos saber que en que debemos estar enfocados en nuestro entendimiento en nuestro deseo de que ser portadores en nuestro pensamiento de que ser portadores en nuestro lenguaje es muy importante porque sin darnos cuenta eso es un truco para detener la fe si queremos nosotros entrar desde el primer escalón de fe tenemos que saber administrar nuestro lenguaje nuestro pensamiento nuestras actitudes nuestro interés en nuestro corazón porque debe ser recuerde Abraham llegó a fe él trabajó en eso por eso dice ve Satanás lo mantendrá ciego a esas cosas otra cosa en el párrafo 92 de la más grande batalla jamás peleada es la batalla la fe recuerde párrafo 92 dice no hay nada que pueda surgir de la memoria y decir pues yo recuerdo que la señora Dios trató de confiar en Dios todo lo negativo uno empieza las malas experiencias oye pero hicimos esto y la vez pasada pasó esto y también le pasó a fulano y le pasó esto olvídese todo lo malo simplemente mire que se hizo mal para no hacerlo pero no hable de eso no dije que eso establezca su mente su lenguaje eso le quita la fe le debilita por eso estamos hablando cómo entrar al mundo de la fe cómo se mueve uno en fe por eso en su memoria no registra eso no dice yo recuerdo la señora Dios trató de confiar en Dios y la señora fulana de tal y la señora fulana de tal trató de confiar en Dios para su sanidad en una ocasión ve y ella falló todas las cosas en la que uno en la que alguien falló no no piense no dije que eso se establezca eso detiene la fe cuando estamos nosotros trabajando usted entra tanto a la palabra de Dios pero no solamente es conocer la palabra de Dios es saber cómo administrar la palabra de Dios pero si este conducto ha sido limpiado la palabra dice entre y lo limpia la memoria ha sido purgado y ha sido lleno por dentro con el Espíritu Santo eso ni siquiera viene a la memoria la señora John no importa ni lo que haya hecho ya no viene a la memoria ese es el secreto cuando usted quiere caminar en fe ya no almacene cosas cerradas cosas negativas no lo almacene no lo hable no comete ese error es el limpiado por eso ¿cómo entramos al mundo de la fe? tenemos que enfrentarnos con la duda con la incredulidad ¿qué le alimenta la incredulidad? se alimenta por la vía de la memoria todos los recuerdos negativos se lo almacena se lo graba ¿se da cuenta? y de esa manera cuando en la memoria hay archivos negativos nunca usted podrá ir hacia fe hay malas experiencias en su memoria y se lo guarda más bien eso alimenta resentimiento alimenta desconfianza ¿no? fulano me hizo algo y quiere hacer pagar a otro que ni siquiera ¿no? estuvo en esa ocasión ¿ve? y piensa que bueno tantas cosas negativas pero el profeta por eso nos dice ¿quieres caminar en fe? ¿de qué se trata esta batalla? de saber cómo administrar en este caso el mundo de la memoria en esos archivos todo el archivo negativo pero no comete el error de guardárselo menos de hablarlo hermano no pero fulano olvídese de eso dice que lo que hizo eso no importa es la palabra de Dios y hoy en esta hora alguien que camine en fe oh hermano y 100% positivo siempre positivo uy cualquier cosa salió mal a ver donde estuve el error listo ya no vamos a cometer ese error y avanza hacia adelante pero cuando uno se sale de la fe es muy detallista en lo negativo muy detallista de lo errado y es especialista en excusas estamos mirando por eso hermanos que es hay que tomar la decisión de caminar y eso dice el profeta Satanás viene y ataca y que hace crucifica los efectos del evangelio que cuál es el efecto del evangelio ve que es lo que debe producir la estatura de un morón perfecto un templo del Dios viviente pero por donde empieza por fe y estamos viendo nada más pequeño detalle de más de eso por el tiempo creo que no podemos ir más allá pero estamos mirando cómo toma lugar estas cosas por eso si el conducto ha sido limpiado por dentro eso ni siquiera importa lo que dijo lo que hizo eso de la señora Jones no importa ni lo que ella haya hecho es usted y Dios cuando es fe oye pero fulano ya hemos visto a fulano no me importa cuántos has visto ni siquiera yo quiero agradar a Dios soy yo que quiero caminar en fe si pero ya fulano tanta cosa negativa que es tanta cosa negativa tanta mal deseo decido yo no tomarlo ni darle la importancia porque es entre yo y Dios cuando se da cuenta la protección que le hace la fe la fe cree un escudo la fe tiene una puerta usted mira a ver identifícate si que mira te quiero contar una terrible situación que alguien sabes que tú también vas a fallar no no esas cosas no dejo entrar pero es que mira alguien ya fue como tú también no usted cierre eso no entra aquí cuando alguien camina en fe hermano administra correctamente su memoria su pensamiento sus deseos si lo administra y porque sabe sabe lo que afecta su memoria sus pensamientos en la fe sabe él por la palabra de Dios sabe que si él se archiva esas cosas nunca podrá caminar en fe no lo dejará y si no camina en fe no hay ninguna posibilidad por eso Pedro dijo a los que han alcanzado esta fe ya está ahora si avancemos hacia la estatura de un varón perfecto si entonces es usted Dios juntos y nadie más sino ustedes dos ahí lo tienen ahí es donde tienen la batalla que tremendo no hay excusa a veces la esposa pero el esposo que tiene que ver el esposo hermanos el esposo y que tiene que ver si si pero se porta mal si tú tienes fe te arreglas tanto con Dios y le pones tanta sal que entrará desesperado suplicando me ayúdame a acercarme más a Dios pero uno se vuelve tan insípido no que hasta que me hablan de Dios ya está un poco hostigado tanto dulce pues no pero la sal provoca sed eso es fe por eso Jesús dijo si la sal se vuelve insípida pues a nadie va a jalar uno al mundo de Dios pero cuando usted pone fe hermanos de esa manera ya uno puede ayudar a otros ahí dice son ustedes dos ahí lo tienen ahí es donde tienen la batalla cuando se trata de esos espíritus matenlo desde el principio deténganlo dándole muerte inmediata no es cuestión de cuánto tiempo usted puede hacer que dure la guerra y darle fin inmediatamente no entretenga nada ni por ningún momento nada negativo ningún mal recuerdo ninguna noticia mala si ninguna cosa errada hermanos lograr Satanás sabe cuando nos vuelve negativo pesimista y todo melancólico no uno sabe Dios tiene el control Dios señoría sobre todas las cosas si esa señoría se acuerda cuando el profeta dice que dijo señor pero no puede ser mi esposa mi hija que no sé qué no sé cuánto esta es mía pero algo le dijo tuya ni tu vida es tuya cuál que tuya ni siquiera tu vida es tuya y luego lenta Dios si tiene esa razón señor tú eres el creador todo es tuyo y tú sabes lo que haces tú tienes el control quién puede enseñarte a ti quién puede decirte a ti o quién puede cuestionarte como ese guías señor no 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 tú dices que voy a morir pero no no lo aceptó y después la desgracia en la que llevó a su gente pero cuando uno sabe que Dios conoce todas las cosas y tiene el control no lo cuestiona simplemente la fe que hace gracias señor por eso dijo Pablo dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús ay hermano pero es un trago amargo si él me lo da es porque no dijo Jesús esta copa amarga no lo debo tomar pues si está escrito lo debo tomar que la voluntad de Dios se cumpla te da cuenta que es haga todo a un lado párrafo 95 haga todo a un lado abre el conducto y diga Dios tu palabra Dios usted diga esto Dios tu palabra es eternamente la verdad y es para mí y si toda la iglesia falla si todo el mundo falla sin embargo yo no puedo fallar que actitud pero a veces nosotros encontramos la actitud opuesta opuesta en vez de estar buscando pues así todo falle yo no voy a fallar en vez de eso pero también fulano 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 tenemos todo lo que es más grande para nosotros todo lo que está fallando pero en este caso dice lo más grande para nosotros es decir no voy a fallar y no quiero fallar eso es fe ahí se mueve la fe es un mundo diferente es una determinación en el corazón jamás justificaré fallar no no conozco ese mundo no quiero una justificación no quiero fallar quiero estar correcto fuera de eso no es fe ni siquiera fe el primer fundamento ¿se da cuenta? pues si usted pare y se diga tu palabra es eternamente la verdad y es para mí si toda la iglesia falla si todo el mundo falla sin embargo yo no puedo fallar porque estoy acogiéndome a tu palabra ahí está la batalla esa es la cosa entonces vamos a parar ahí que Dios lo bendiga vamos a orar aleluya amado Señor Jesús gracias por tu bondad de poder de proveernos Señor tiempos alrededor de tu palabra para enfocar nuestra atención nuestro interés Señor en la Biblia a la luz del mensaje que se ha enviado para instruirnos Señor y saber la clase de unciones que vienen sutilmente para ungir Señor nuestro deseo nuestro propósito nuestros objetivos y muchas veces no nos damos cuenta Señor del terrible crimen de la segunda crucifixión de Cristo pero por tu palabra podemos entender Señor de esa sutileza del enemigo y tomar una decisión Señor de caminar en tu plan en tu propósito en tu deseo y luchar por ello como soldados Señor que fueron tipificados allá con esos guerreros gentiles de David que estaban dispuestos a luchar por el propósito Señor de llevar a David al trono porque él era aquello que tú habías determinado que sea el Rey y tú has determinado Señor que reine en nosotros Señor el mundo de la fe el mundo de la virtud la ciencia de la temblanza hasta llegar a Señor a ese sello de eternidad el amor divino Señor por lo tanto que tu deseo y tu determinación sea aquello que arde en nuestro corazón por operar en ellos en el nombre de Jesucristo Señor confiando que tu palabra será un ánimo será Señor ungiendo la fe de los corazones de los creyentes para que el encuentro que tú les has hecho al darle tu palabra no sea vano Señor y que cada día que pasa cada creyente lo aproveche de una manera minuciosa Señor muy interesados en la oportunidad que tú estás dando a cada creyente de trabajar de elaborar cada uno por esa labor gloriosa Señor de ser el templo del Dios viviente de ser esa iglesia gloriosa sin tachas sin manchas sin arrugas Dios Todopoderoso nos recomendamos a eso en el nombre de Jesucristo muy agradecido por todo Amén Dios lo bendiga a nosotros Gloria a Dios con esta alabanza que ha culminado el servicio que Dios le bendiga a cada uno de los hermanos que están conectados a los que están presentes aquí liberación total puede pasar el hermano Arturo que son Gracias.